Nacemos con una condena Lo que hoy puedas hacer no lo dejes para mañana Porque el tiempo no espera Hay una lección detrás de cada experiencia Sea buena o mala Sé un ejemplo de cómo quieres que sea el mundo por tu karma La vida pasa mientras dudas Sal del dilema Tarde o temprano a todos nos llega la hora Siembra amor y tu recuerdo dará esperanza a las personas Baila Tómbola, tómbola Que la vida se va Cuando vives, vive y aprovecha Baila Tómbola, tómbola Que la vida se va Cuando vives, vive y aprovecha No pienses más perder el tiempo Déjate llevar por la alegría y el amor Procura tu felicidad Goza y disfruta libre por lo que sí Vive el día niña que después te irás Y te arrepentirás Y te arrepentirás Yeah, yeah, yeah En la vida solo importa que respiras Y aún aprovecha y canta conmigo esta canción Un mensaje para mi gente del mundo entero Baila Baila Tómbola, tómbola Que la vida se va Cuando vives, vive y aprovecha Baila Tómbola, tómbola Que la vida se va Cuando vives, vive y aprovecha Es hora de empezar de nuevo Hora de olvidar tu fatal pasado Hora de perdonar al hermano Hora de disculparse y de darse la mano Es hora de hacer caso a tu buen padre Hora de querer más a tu buena madre Es hora de evitar los conflictos De vez en cuando ir de fiesta con los amigos Es hora de decir a tu mujer que quiero Hora de ser feliz y sin matar por dinero Es hora de que vayas a tu bola Hora de disfrutar y de bailar nuestra tómbola Que la vida se va Aprovechala Baila Tómbola, tómbola Que la vida se va Cuando vives, vive y aprovecha Baila Tómbola, tómbola Que la vida se va Cuando vives, vive y aprovecha Mago Blast Mario Blast Monique Maker EBS Merez